Bien, ahora tenemos la integral de e a la menos x y está entre menos 1 a infinito. Nuevamente al relacionar esta integral con cualquiera de las que tenemos aquí en las reglas, vemos que sigue siendo como la primera, es decir, el primer caso donde tengo que iniciar colocando el límite, cuando b tiende a infinito de la integral que iría, fíjense bien, que iría de menos 1 hasta b. De e a la menos x diferencial de x, de esta manera. Ahora, sabemos nosotros que esto, seguimos colocando aquí el límite de b cuando tiende a infinito, pero sabemos nosotros que la integral de e a la menos x, esto es menos e a la menos x, que está entre menos 1 hasta b y podemos empezar a resolver. Por ejemplo, aquí lo primero que haríamos sería evaluar esos límites que tenemos ahí de integración y aquí nos quedaría, por ejemplo, para el primer caso nos quedaría menos e a la menos b, menos el menos de fórmula y vamos a evaluarlo aquí, pero vemos que con este menos se nos haría positivo y aquí tendríamos e a la menos, menos 1 acá arriba, de esta manera. Ahora lo que nos quedaría aquí sería el límite de b cuando tiende a infinito. Este menos e lo podemos nosotros colocar como menos 1 sobre e elevado a b y b sería en este caso para nosotros positivo, puesto que lo estamos colocando en su forma recíproca. Y de este lado nos quedaría más e, menos por menos nos daría más y nos quedaría nada más el 1, por lo tanto lo dejo nada más como e y empiezo a evaluar el límite. Como vemos aquí, b está en el denominador y si tenemos e al infinito, esto va a darnos una cantidad también infinita, por lo tanto menos 1 sobre infinito, esto tendería prácticamente a 0 y nada más nos quedaríamos con e. Por lo tanto, el resultado de esta integral sería e. Podemos decir entonces y concluir que esto converge. De esta manera, integral resuelta. Ahora hagamos el siguiente ejemplo. Para el siguiente caso tenemos a la integral de menos infinito a 0 del coseno de x diferencial de x. Y observamos, esta integral ya no cumple prácticamente con el caso número 1, sino que aplicaríamos este caso que tenemos aquí en medio, donde sería de menos infinito a b, y vamos a ponerlo acá de una vez, colocaríamos límite de a cuando tiende a menos infinito, colocamos aquí a hasta 0 del coseno de x diferencial de x. Por lo tanto aquí seguiríamos colocando el límite de a cuando tiende a menos infinito, y vemos que la integral del coseno sería seno de x, y estaría evaluada de a hasta 0. Por lo tanto, al hacer la evaluación, aquí nos quedaría el límite de a cuando tiende a menos infinito, y aquí nos quedaría el seno de 0, prácticamente esto es 0, menos el seno de a, tal como lo tenemos acá. Por lo tanto, al aplicar el límite cuando a tiende a menos infinito, de menos el seno, aquí, para darme cuenta que esto tenemos acá, prácticamente esto no existe, ¿ya? ¿Por qué no existe? Porque el seno nada más oscila entre 1 y menos 1, dan de cuenta que aquí tenemos esta gráfica, y tenemos algo así, comportamiento del seno, y aquí nada más está oscilando de 1, y aquí oscila en menos 1. Por lo tanto, infinito no tiene sentido colocarlo, por lo tanto, decimos entonces, que esto diverge. De esta manera. Y ya tenemos prácticamente la integral impropia resuelta.